¡Halo! Bienvenidos a un nuevo video. Para el video de hoy les traigo el segundo Howl de Shane en nuestro canal, es mío y ustedes. Y bueno, les traigo aquí algunos paquetitos que encargué de verano, porque como saben ya está llegando el verano, el calorcito ya está muy caliente. Entonces encargué nueva ropita para enseñarles a ustedes y para mí y para estar estrenando. Y bueno, les voy a estar enseñando. Es poquita, así que es un mini Howl. Si les interesa ver mi Howl pasado, se los voy a dejar aquí en la parte de abajo para que ustedes puedan ir y verlo fácilmente. Bueno, vamos a comenzar con este Howl. Yo les voy a estar enseñando qué tal me gustó del 1 al 10, calificando la tela, calificando qué tan bonito está, calificando la talla, si viene correcta y cosas así. Y la foto de cada ropita, cada prenda que yo compré, se las voy a estar dejando de este lado para que ustedes puedan ver el precio y que puedan ver también lo que yo esperaba de este producto. Así que bueno, vamos a comenzar. Miren, son todos estos paquetitos que traigo aquí. Bueno, vamos a comenzar por... La verdad no me acuerdo casi de ninguno, me acuerdo de solo un pantalón, que es el único que me acuerdo que encargué. Los demás no me acuerdo ni que encargué, porque fue de último momento. Este es el pantalón que les digo. Yo creo que vamos a empezar por este, porque este sí me acuerdo. Es un pantalón que yo siento que ya muchas personas nos han visto, porque ya lo he visto en varias personas. Pero bueno, vamos a ver. Se siente un buen pantalón. ¡Hola, bestias! ¡Está gigante! Miren. Está gigante y súper grande, pero igual así es como se están utilizando últimamente, así que no me quejo de eso. Pero bueno, a la cintura tampoco me quejo. Siento que tal vez sí me va a quedar. Pues esperemos que sí. Vamos a estarnoslo midiendo. Pero bueno, vamos a ir calificando. Este yo lo pedí en talla XS. Casi todo lo pedí en talla XS, porque la vez pasada me llegaron cosas medio grandecitas, porque pedí S. Pero igual no fue mi error, porque sí venían las tallas como venían. O sea, como debían venir, pero yo ya soy XS. Pues antes era S, ya soy XS. Pero bueno, este yo pienso que me gusta mucho. Eso sí, miren el diseño muy bonito de corazoncitos. Me gusta mucho eso. Como muy diferente y como que te puedes poner esto con, por ejemplo, este top. Y vas a resaltar mucho porque ya es como que traes el accesorio en el pantalón sin necesidad de ponerte algo muy extravagante en la parte de arriba. O como tú gustes, ¿no? Tú lo puedes combinar como quieras. Yo me lo pondría como, por ejemplo, este top. O algún top, otro de un color como naranja o así, algo bien bonito. Pero me gusta mucho la calidad. Está muy bien. Esto no estira porque es pantalón así, no es como que estire. Viene muy suave. Se siente un pantalón muy bueno. El precio se los voy a dejar por la parte de aquí, todo eso. Yo pienso que el precio con respecto a este pantaloncito, creo que vale la pena muy bien. Así que para mí yo le doy un 10 de 10. De este pantaloncito me gustó mucho el color, el diseño, todo. También queda muy bien, muy ajustado. Solo queda un poco largo de la parte de abajo. Ok, vamos a dejar el pantaloncito de este lado. Y bueno, también quiero recalcar que las bolsas que entregan Shane, sus paquetitos, son muy buenas. Gracias, Shane, por estas bolsitas porque las podemos reutilizar para muchas cosas. Eso lo quiero recalcar porque la vez pasada lo dije y sí sirven para muchas cosas. Por ejemplo, cuando vas de viaje lo puedes guardar tus cosas allí o así. Vamos a seguir con el siguiente paquetito. Vamos a abrirlo. ¿Qué es? Creo que es un vestido. Ah, no, no es un vestido. Ah, es una falda con su top. Miren, es este. Por la parte de atrás trae como listoncito para amarrarlo. Y trae esta faldita. Oh, que está muy bonito. Solo que siento que se va a transparentar. Miren, está muy transparente. Bueno, vamos a estarlo checando ahorita que me lo mida. A ver qué tal. Pero bueno, la tela sí está muy delgadita. Eso sí, por eso yo sí siento que se va a transparentar. Y eso no me gusta mucho que esté tan delgadita. Pero al mismo tiempo es bueno porque como es verano vamos a estar más frescas. Que eso sí se siente muy fresca la tela, ¿eh? Y siento que va a quedar bien bonito. Como siento que últimamente se está utilizando mucho este color. Va a quedar muy bien. Y bueno, va a quedar muy lindo. Ahí me lo voy a estar midiendo. Me emociona mucho medirme este. De calidad, pues de la tela yo le doy como un 7. Porque sí está bien delgadito. Pero igual siento que es bueno para la frescura. Vamos a ver qué tal está la tela. Dependiendo de si nos tapa o si se transparenta mucho. De talla viene muy bien. Siento que me va a quedar muy bien. Esto estira. Y yo lo pedí este también en talla XS me parece. Así que a este yo le doy un 8 de 10 por la tela. Pero si nos tapa le voy a aumentar la calificación. Ahorita que les enseñe qué tal está el producto en mi cuerpecito. Este conjuntito me encantó. Solo que el elástico está algo incómodo porque se dobla. Está muy cortito. Pero hay que tomar precaución. Vamos a pasar al siguiente que es este que me emociona mucho. Porque no recuerdo qué es. Ya me acordé. Ya me acordé. Es un vestido. Espero que me quede muy lindo. Es como queda muy pegado. Y esto siento que nos va a hacer unas nalguitas bonitas. Así que como les decía. Siento que nos va a hacer algo lindo el cuerpo. Aquí está. Como pueden ver es que se amarra del cuellito. Aquí como la parte de aquí. La telita sí es muy delgada. Pero sí siento que no se transparenta. Miren. Ahí pueden ver ustedes que como que casi no. Entonces va a funcionarnos. Si viene como un poco corto. Espero que sí me alcance a cubrir. Aunque creo que sí porque no estoy muy larga. Entonces yo pienso que sí. El color está súper bonito. La verdad me gusta mucho. Como que este tipo de tonos se está utilizando mucho. Y bueno yo hasta ahorita le doy un 9 de 10. Porque está muy bonito el color, la tela y todo. Va a estar muy fresco la verdad. Pero ahorita vamos a checar qué tal nos queda. El único problema de este vestido es que se transparenta muchísimo. Pero está muy fresco y suave. El siguiente es este que siento. La verdad que me estoy arrepintiendo un poco de haberlo encargado. Porque este se me hace muy caliente para ya verano. Pero es que me gustó mucho y no pude no comprarlo. Miren. ¿Es esta luchita? Aunque creo que sí. Miren. Está fresca la tela. No está muy gruesa. Yo pensé que sí. Por el tipo de tela parece. Pero no lo es. Sí está rica. Y luego el color está bien bonito. Brilla bien bonito. Miren. Brilla fancy. Y viene con este pantaloncito. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Me va a encantar! Está súper, súper, súper bonito. Como que el pantalón te queda corto porque está muy chiquito. De la cintura. Este estira. Como les decía. Estira muy bien. La talla viene súper bien. La verdad. Lo pedí en Tella XS también. Se los dejo por aquí. Me gusta mucho. Está muy fresca la tela. El color brilla hermoso. Me gustó muchísimo. Yo le doy un 10 de 10. Ahorita lo veremos qué tal nos queda. Este conjunto lo amé. Está muy fresco. El único problema es que se transparenta mucho. Pero con un shortcito se arregla. O con una ropa interior que no sea de color muy oscuro. Pero la tela está muy, muy rica para estas fichas. El siguiente es este que no me acuerdo qué es tampoco. Pero vamos a checar. Vamos a ver. Ay, no me acuerdo de haber pedido esto. ¿Cómo viene? Esta es la falda. Es una falda. Y este. Ah. Este. Ah, ya me acordé. Mi hermana me dijo que lo pida. Es un top que te pones aquí así. Y se amarra esto como tipo cruzado. Entonces está muy bonito. La tela sí está un poquito más gruesa esta. Eso es bueno. Pero al mismo tiempo siento que está un poquito caliente. Es el dilema que tenemos aquí. Pero bueno. Esta faldita aquí. Estira. Viene súper bien. También lo pedí en talla XS. El color está súper bonito. Estira todo. Así que es muy servible. Si me quedara como. O sea. Si lo hubiera encargado en. O sea. Si yo fuera talla S. Y lo hubiera pedido mal. Sí. Como que sí alcanza pues. Entonces. Está muy lindo. El color me gusta mucho. Los colores que pedí me están gustando mucho. Víganme. Como que me rifé. Entonces. A este yo le doy también un 10 de 10. Muy buena calidad. La tela se siente muy buena. Este conjuntito me gustó mucho. El único problema es que también se transparenta mucho. Pero el busto lo hace muy bonito. Muy buena cintura. Y muy fresco la verdad. Me gustó mucho. El siguiente va a ser este verdecito. Que también como les digo me emocionan los colores. Y este. Ay no. Este me emociona mucho. Miren. Ay no, no, no. Es este. Me encantó desde que lo vi. Lo encargué. Fue el primerito que pedí. Porque miren. Vienen tipo unas maripositas ahí. Como que tú te lo pones. Y eso va en la parte de en medio del busto. Siento que queda muy bonito. Como yo no tengo mucho busto. Vamos a estar viendo que tal me queda a mí. Y para personas que no tengan mucho. Así que vamos a ver si nos queda bien, mal o qué. Igual es dependiendo de cada persona. Porque si a ti te gusta. Lo puedes utilizar. Y ya. Así que vamos a ver que tal nos queda. Este topsito me gustó mucho. Solo que la tela está muy delgada. Y no cubre mucho la parte del busto. Pero la tela está muy fresca. Muy movible. Me gustó mucho. Aquí les dejo unas tomas. Yo sí le doy un 10 de 10. Ahora el penúltimo es este. Que de este sí me estoy acordando. Es un topsito que yo ya llevaba tiempo queriéndolo encargar. Miren. Es este. Que está muy lindo. Me gusta mucho ese color. Oigan. Está bien. Siento que se va a transparentar todo. Está bien delgadita la tela. Machín. Pero miren qué bonito el color. Súper, súper bonito. La verdad. Me gusta mucho, mucho. Miren. Está muy lindo. Eso sí. Pues muy delgadito. Va a ser como tipo así, ¿va? Siento que... Esto me gustaría ponérmelo sin brasier. Pero siento que se va a transparentar mucho. Igual me lo voy a poner sin brasier. Porque no me gusta nunca usar brasier. Siempre lo uso así como sport bra. Y pues ya como que ya todos estamos acostumbrados. Todos tenemos lo que saben aquí. Entonces a mí me gustó mucho. Por la tela le doy un 8 la verdad. Porque sí va a ser muy fresco. Pero creo que sí va a tapar. Pero del color de todo. Lo bonito que está la talla. Le doy un 10 de 10. Eso sí. Me encantó. La verdad. Yo no pensé que viniera tan bonito. Cuando lo vi en la bolsa se me hizo como X. Pero no. Sí está bien bonito. Me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? De este topcito yo no tengo ninguna queja más. Que la tela está un poquito delgada. Y se nota un poco la parte del busto. Pero no importa. Se nota muy poquito. Y está muy bonito. El color muy lindo. Y muy fresco también. Para estas fechas está perfecto. Y por último. Pero no menos importante. Como siempre es este. Que no sé qué sea. Pero vamos a ver. No sé. ¿Qué sé? ¡Ya me acordé! Miré que este en los comentarios decían que hacía un cuerpo bien bonito. ¡Uy! La tela está súper fresca. Les iba a decir que la toquen. Pero no la pueden tocar. Pero la verdad viene muy heladita la tela. Entonces siento que va a estar súper fresca. Es una tela que parece que no se transparenta. Está muy delgadita. Pero eso sí. No se transparenta nada. Aquí tenemos el sol. Así que lo podemos orificar. Ahora. ¡Tan, tan, tan! ¡Tarán! El pantalón. Este tiene unos ellitos aquí como tipo flor. Que te hace una cadera bien bonita. Miré. Había una muchacha en las fotos que se le miraba hermoso. Que ojalá me quede así. Es como muy grande acá abajo. Me recuerda a Selena este vestuario. Pero igual pues no. No estoy diciendo que es como el de Selena. Va así. Y va hasta la cintura este. Me gusta mucho que todas las cosas me lleguen hasta la cintura. Entonces a mí el color. 10 de 10. La talla. Estira. 10 de 10. Y yo creo que todo 10 de 10 la verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos queda midiéndonoslo. Así que ahí se los dejo. Este conjuntito me parece que fue uno de mis favoritos. La verdad. Está muy fresco. La tela está muy heladita. El único problema es que en este conjuntito. La ropa interior se puede marcar por los lados. Así que creo que este outfit no lleva ropa interior. Pero bueno. Me quedó muy bien. Me gustó mucho como aprieta de la cintura. No queda nada incómodo. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Para mandarle un saludo a un suscriptor mío. Que es muy lindo. Y me manda muchos mensajitos. Y me pidió que le mande un saludo. Así que le mando un saludito a Alejandro Aviña. Espero que la estás pasando muy bien. Que te haya gustado el video. Ojalá nos podamos ver pronto. Y gracias por todo tu apoyo. Y vamos a seguir con el video. ¡Halo! Oigan. Venía aquí para decirles que... Pues ahí les dejo el veredicto de cada una de las prendas que compré. Que espero que les hayan gustado. Que se hayan entretenido con mi video. Si les gustó, dejen su like. Y suscríbanse. Y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Les quiero agradecer muchísimo por todo su apoyo. Por ser tan lindos conmigo todo el tiempo. Y bueno, pues les mando muchos corazoncitos. Yo mi bebé hace un corazoncito. Hace un corazoncito. ¡Corazón! Y bueno. La ropita esta. Pues ahí les voy a dejar los links en la descripción. Para que si a ustedes les interesa. Que... Se vuela. Que si les interesa. Que ustedes puedan ir y conseguirlos fácilmente. Igual cualquier preguntita. Cualquier cosa. Ahí nos pueden preguntar en los comentarios. Y respondemos a todos ustedes. Así que... Bueno. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao! ¡Gracias!